El señor Mario Oscar también necesita un traductor, porque la verdad que no... ¿Qué quiere decir ahora, por el amor de Dios? Algo que sea medianamente importante para el bien del público. ¿No quiere ser conductor de repente usted? Es conductor, pero el automóvil, señor, pero yo no sé por qué se está metiendo en este tema. Es malo. Jefe, me cortaron antes de terminar el... ¡Vamos con un circuito de piso! Ya, perdón. Quiere redondear tu idea. Ya, redondea tu idea. Para redondear mi idea, jefe. Yo también estoy de acuerdo en que no es justo sentenciar a una persona por hacer mal una competencia de sentencia. Pero también creo que es menos justo que sentencie a uno de los que lo hizo bien. Entonces, es complicado. Y lo hizo bien. Ahí dice, pero ayer elogiamos cómo puso el pecho Mario Oscar. Cómo, tremendo, capitán, impresionante. Y después dice... Lo que pasa es que nadie levantó la mano. ¿Qué es este colegio? ¿Qué cosa? Quedaste mal. Yo comparto la misma opinión. Oye, pero usted aún no lo hacía. Señor Gerardo, un ratito para aclarar. ¿Qué pasa? La prueba de sentencia precisamente es para eso. Para que usted sentencie a alguien de su equipo. No para quien necesariamente haya competido mal o bien. Ya, pero ya lo hice ya. No, pues te estoy explicando porque parece que usted no entiende, señor. Pero ahí está ya. ¿Qué pasó? Bueno, lo puso al menos peor. Lo sé usted. Muy bien. Muy bien, no sé. Va a tener que comprar bastantes tarjetitas porque, la verdad, va a estar bien complicado. Vamos con la prueba, jefe. ¿Esto es este grupal, individual, enfrentamiento? Se realizará por enfrentamiento, señor. Haga la aplicación, pues. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué me explique? Muy bien. Ay, ay, ay. ¡Tres! Los competidores tendrán que subir y bajar la pared utilizando las varillas. Acto seguido pasarán por las cuatro vallas. Primero por arriba, luego por abajo intercaladamente. Armarán el dominó correctamente. Luego, cogerán un balón de gas en el caso de las mujeres. Dos en el caso de los hombres. Y con ellos, deberán pasar el camino de vallas sin tocar el piso. Decaerse en el trayecto. Volverán al inicio de las vallas para finalmente tocar la campana. Luego de eso, tomar la colchoneta, recorrer la piscina y encestar la mayor cantidad de veces que pueda. ¿Qué pasa? Mira, parece un tractor este. Ya, vamos. ¡Tres! ¿Quién va haciendo un desmonte? ¡Tres, dos, uno! ¡Combate! Vamos, chicos, a competir. Primera vez que veo un muro trepando otro muro. Ahora sí. Ahí está. Ejemos de lado la payasada y a competir, chicos, porque hoy los nuevos sentenciados. Recuerden que no pueden tocar la valla bien, ¿eh? Oye, Cristian Dominguez realmente se... ¡Uh! La joroba. La joroba. ¡Uy! ¡Uy, no! Sí, continúa la competencia. Bueno, este es... Vamos, dos, un corte comercial y luego venimos con más de esta competencia, porque combate es para acá. Ya venimos. Punto para el equipo verde, punto para Estefano Toso, punto para Antonio Pavón. No se mueva. Ya venimos con los siguientes enfrentamientos. Un saludo para mi amiga CopyPaste. No se mueve. No se mueve. No se mueve. No se mueve.